Hola, hola, ¿cómo están todo el mundo? Un saludo especial para una nueva productora que es Flor Alvarado que pidió el día de hoy ayer Un saludo para todos los que lo ven en todas partes del universo Ahora les vamos a traernos un corte nuevo cómo hacer la costilla de hueco o en inglés se llama Baby Back Ribs que se hace del ojo donde se corta la chuleta si tiene todo el ojo entero esta es la costilla le llaman Baby Back Ribs lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar más o menos por acá y esta es la costilla y le vamos a quitar el lomo el procedimiento que es que lo cortamos a tierra te asegura y que se corta la chuleta nos da un poco y que nos va a tener un poco de agua y nos da un poco de agua y nos da un poco de agua Ahora lo vamos a quitar el lomo, lo limpiamos acá. Ahora le vamos a quitar el lomo. ¿Cómo le vamos a hacer? Le metemos el cuchillo pegado al hueso de la costilla. Aquí le damos radio para abajo, derecho. Y aquí está la costilla, este es el lomo, este es el blade, este es el lomo sin hueso ya hecho en puerco. Esta es la costilla que viene de la baby back grip, le cortamos acá en la sierra y ya queda la costilla. Le ponemos esta cosa aquí más o menos. Le ponemos la costilla en puerco. Le ponemos una costilla en puerco, ahora usted la otra. Le ponemos la costilla en puerco y ya queda la costilla en puerco. Ahora vamos a quitar la bárbara. Vamos acá, volvemos con los ingredientes. Esto está ya la cosquilla hecha. Esto es lo que nosotros le quitamos el skin o el cuerito. Solo le metes el dedo ahí y sale bien fácil el cuero. Un poquito más. Y ya está, la cosquilla sin cuero, igualmente esta. Estamos acá. Y ya. Esta ya está lista para lo más sazonado y cocinar. Esta es como luce ya la costilla o las baby back ribs. Estas son las baby back ribs. Eso ya es todo y espero que les haya gustado el video y hasta un nuevo video que vendrá muy pronto. Hasta luego y que paz de buen día, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista. Adiós. Hola, hola. ¿Cómo están todo mundo? Un saludo especial para una nueva productora que es Flor Alvarado. Un saludo especial para todos los que ven en todas partes del universo. Ahora les vamos a traer un corte nuevo que es como hacer la costilla de hueco. En inglés se llama baby back ribs. Este se hace del ojo donde se corta la chuleta. Este es el lomo entero. Este es todo. Este es todo. Este es la costilla. Este es lo que se llama baby back ribs. todo esto, lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar más o menos por acá y esta es la costilla, y le vamos a quitar el lomo, el procedimiento que es que lo cortamos a tierra todo y ahora lo vamos a quitar el lomo, lo limpiamos acá ahora le vamos a quitar el lomo, como le vamos a hacer? le metemos el cuchillo pegado al hueso de la costilla, vea, aquí le damos derecho para abajo, derecho y aquí está el lomo, este es el blade, este es el lomo sin hueso ya, hecho el cuerpo, esta es la costilla que viene de la baby backgrip, le cortamos acá en la sierra y ya queda la costilla le ponemos esta cosa aquí más o menos seis, ocho, cinco, cuatro, cinco, cinco, seis Y ya está listo. La costilla ya hecha, nosotros le quitamos el skin o el cuero, nomás le meten el dedo ahí y este sale bien fácil el cuero. Y ya está la costilla sin cuero, igualmente esta. Estamos acá. Ya. Esta ya está lista para lo más sazonado y cocinal. Esta es como luce ya la costilla o las baby back ribs. Si. Estas son las baby back ribs. Ya. Es todo y espero que les haya gustado el video. Y hasta un nuevo video que vendrá muy pronto. Hasta luego y que paz de buen día, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista. Adiós. Adiós. Adiós.